Ese 2006 con talento en las calles, el cine que aún recordamos cuando una horda de locos irrumpía en los hogares, Fast and Furious conquistaba Tokio, 365 días familia de Vandal, en el que nos mostraron un aluvión de sensaciones, temazos incandescentes con ritmos que aún perduran en los oídos, Lego en consolas, Dragon Ball en la PSP. Pero ante este mar emoto de acontecimientos en el mundo gamer, cine y televisión, también hubo un producto que dejó huella, de los que extrajeron todo lo que llevaba dentro y nos hizo de alguna forma sentir especiales. Vamos a prepararnos una vez más para viajar al pasado y pedir al hombre de acero de Superman Returns que detenga este viaje supersonico en el año 2006. Y si estáis listos, vamos allá. Casi cuatro décadas desde su lanzamiento, Scarface sigue siendo una de las películas más icónicas de los 80 y una de las cintas de gángsteres más populares de todos los tiempos. Seguía siendo tan popular que Radical Entertainment lanzó un videojuego relacionado con la franquicia en el año 2006. Para el que no lo sepa, Scarface o en algunos países El Precio del Poder narra la historia de Tony Montana, un criminal inmigrante cubano que se refugia en Miami y se va involucrando poco a poco en el contrabando de drogas y actos mafiosos, llegando a forjar su propio imperio, quien le iba a decir a aquel veterano alpachino que su personaje saldría años después en un videojuego titulado Scarface The World Is Yours. Desarrollado durante el apogeo de la popularidad de Grand Theft Auto, Radical intentó su versión de un videojuego de gángsters de mundo abierto. Las playas de Florida, coches lujosos, locales de moda en los 80 y, como no, la ambición de uno de los personajes más icónicos del cine. Salido de la mente del gran genio escritor y director Oliver Stone y, por supuesto, una de las mejores películas de Brian De Palma. Y con aquellas frases míticas del señor Montana, en este juego primero deberías hacerte con el dinero, después con el poder absoluto. Y si todo sale bien, te llegarían las mujeres. Un juego vistoso y único, pero bajo ningún concepto para todos los públicos. Y si hay algo de lo que hablar, es de la caracterización del personaje Tony Montana. Uno de los mejores que ha poseído alpachino. Una creación bestial en la psicología de un hombre que deseaba todo, en una época en la que podías vivir, entre comillas, el sueño americano. Sin embargo, y esto es así con spoilers o sin spoilers, el videojuego comienza con el mismo tiroteo del final de la película. Solo que esta vez, Montana mata al asesino y escapa con vida de su mansión. Uno de los finales más épicos del cine de los 80 y, a la vez, uno de los comienzos más impactantes en un videojuego de esta categoría. Es impresionante ver los movimientos que alpachino hizo para Tony Montana incrustados en el mismo videojuego. Y es que ojo a la cantidad de homenajes que hace respecto a la película. Ese movimiento que también vimos en la cinta del 83. Parece mentira que Scarface fuera detestada por el público, con críticas mayormente negativas con los acontecimientos de Castro. Sin embargo, y muy poca gente lo sabe, es un remake de la de 1932 titulada Scarface, haciendo homenaje a Al Capone. Decir que la voz del videojuego no es la de Al Pacino, sino la de Andres Ogliuso, que por cierto lo hizo estupendamente bien. Pero si es verdad que actores como Robert Loggia y Steven Bauer volvieron a interpretar a sus respectivos personajes. Y la historia del juego es de Tony Montana volviendo a recuperar todo su poder y acabar con sus enemigos. Trabajando por recuperarse y volviéndose a hacer un nombre en Miami, veremos muchos de los homenajes como aquella camisa hawaiana que lucía en la propia película. Transportes, persecuciones, tiroteos, venta de droga, de armas, por supuesto recuperar locales y fortificarlos con los mejores hombres y cámaras. Colección de coches, de carros, vehículos, todo lo que tú quieras. De conducir con coches clásicos de los 80, con los trajes que lucía Tony Montana y visitar edificios muy famosos de la película. Si bien no obtuvo la popularidad de los juegos de Grand Theft Auto de mundo abierto en los que estaba inspirado, Scarface The World Is Yours recibió críticas muy positivas en general. Y si eras un gran fan de Tony Montana y Scarface, te pasarías horas y horas manejando a este capo de la droga cubano. Porque tanto la historia como el comportamiento de Tony es sublime. Es que no para de hacer homenajes a la película porque en tutorial es la época de Tony Montana en el ejército de Cuba que se hace muchas veces alusión en la película. Ese mítico tigre que recibió como regalo de boda para su mansión también le vemos en una especie de cameo. Pudiendo comerse asaltantes e incluso la gran mansión mencionada anteriormente podía ser tuya. Unas ventas con más de 3 millones de copias primero para Playstation 2 y Xbox y después para PC, Wii y PSP, que fue un videojuego distinto. Scarface Money, Power & Respect estaba más pegado al apartado de la estrategia y construir que del mundo abierto de las anteriores plataformas. De lo que está claro es que cualquier producto que saquen de Scarface o Tony Montana dará dinero. Ya sea en figuras de coleccionismo, cuadros que son auténticas obras de arte y por qué no el videojuego que salió en 2006. Que ojalá saquen un remake, nosotros también rezamos por ello. Pero bueno, si queréis más contenido de Scarface en el propio Payday 2, el DLC de Scarface, tendremos la propia mansión Montana y la skin del personaje. Videojuegos y cine, unidos por un mismo sueño. El de satisfacer lo que las películas no nos pueden dar con un mando y consola. Ponernos en la piel de grandes personajes de nuestra vida en el séptimo arte. Y este solo es el principio, familia de Vandal. Porque al igual que este famoso título, hay muchos más. Seguiremos haciendo incluso con vuestras recomendaciones. Pero por ahora seguiremos viajando a los 80 y disfrutando con el precio del poder. Pero Tony Montana, no muere tan fácil.